Música Antes de iniciar a ver mi video te invito a que te suscribas a mi canal, una vez suscrito activa la campanita para que tu seas el primero en recibir mi siguiente video, comenzamos. El agua de coco es buena para el cabello, mira la forma de usarlo. Es muy común en estos días debido a la contaminación que tu cabello pierda, subido y se quiebre, pero para ello existen diferentes maneras naturales de mejorar el cuidado del cabello, entre estos el que más destaca es el uso del agua de coco. En esta ocasión te hablaré de los beneficios que el agua de coco le ofrece a tu cabello. ¿Cómo ayuda el agua de coco al cabello? Si eres de las personas que está buscando un producto natural para mejorar el aspecto de tu cabello, no dudes en usar el agua de coco. Esta te va a ayudar en el crecimiento del cabello, elimina la caspa y evitas que este se caiga. Agua de coco para el crecimiento del cabello El agua de coco posee en su estructura grandes cantidades de nutrientes, que son capaces de fortalecer las raíces del cuero cabelludo. De esta manera estás promoviendo el crecimiento rápido del cabello. Usa agua de coco para eliminar la caspa. Otra de las propiedades más resaltantes del agua de coco es su propiedad antifúgica. Debido a esto es muy utilizada para evitar la posible aparición de la caspa en el cuero cabelludo y así mantener una mejor salud en tu cabello. El agua de coco contra la caída del cabello Uno de los productos naturales más utilizados contra la caída del cabello es el agua de coco, debido a que contiene grandes cantidades de vitaminas y minerales que van a ayudar a fortalecer tu cabello, evitando que este se debilite y se caiga. ¿Cómo usar el agua de coco para el cabello? Existen diferentes formas de utilizar el agua de coco para el cabello. Tú puedes usarla en forma de mascarilla, verterla en tu enjuague o champú habitual, aplicarlo directamente en tu cabello o consumirla. Mascarilla de agua de coco La mascarilla de agua de coco es una de las más usadas para mejorar el aspecto del cabello. Para hacerla solo debes tomar el jugo de un coco, extraes la carne blanca del coco y la licúas hasta que obtengas una mezcla homogénea. ¿Cómo aplicarla? La aplicación de la mascarilla de coco es muy simple. Solo debes aplicarla sobre tu cabello, realizando suaves masajes en tu cuero cabelludo. Recuerda que para realizar ese masaje tú únicamente tienes que emplear las yemas de tus dedos. La dejas actuar durante 30 minutos y luego respira lavando tu cabello como lo haces normalmente. Agua de coco para hidratar el cabello Otra de las formas más efectivas y prácticas de usar el agua de coco para mantener sano tu cabello, es usándola directamente en tu cabello. De esta manera vas a obtener mejores nutrientes. ¿Cómo usarla? Para usar el agua de coco en tu cabello y regresarle el brillo que has perdido, tú solo debes lavar tu cabello como lo haces habitualmente. Luego extrae el agua de un poco y la vas a esparcir por todo tu cabello. También es bueno consumir el agua de coco para el cabello. Para obtener todos los nutrientes que el agua de coco le brinda a tu cabello, no solo debes aplicarla directamente en este, también es necesario que tú la consumas. Asimismo vas a contribuir a que tu cabello crezca más sano. ¿Cuál es la dosis recomendada? Por ser un producto natural, el agua de coco no genera efectos negativos sobre la salud de tu cabello. Sin embargo, sí te recomiendo consumir dos vasos de agua de coco al día, durante el tiempo que así tú lo desees. ¿Cómo debes consumirla? La manera más recomendable de consumir el agua de coco para regenerar tu cabello y devolverle la fuerza y la abundancia perdida, es tomarla en ayunas y antes de irte a la cama. Agrega aceite de coco en tu cabello constantemente. ¿Sabías que la efectividad del tratamiento hecho a base de coco va a depender de la constancia con que tú lo realices? Yo te recomiendo que lo apliques en tu cabello después de cada lavada, así tendrás mejores resultados. Te recomiendo lo siguiente. El agua de coco es muy buena para mejorar la apariencia de tu cabello. Te recomiendo que además de aplicarlo directamente y consumirlo, lo agregues a tu shampoo y enjuague que utilices diariamente. Aporte final El agua de coco no solo te va a ayudar a mejorar la salud de tu cabello, también te ayuda a mejorar tu salud en general, así que incluyelo en tu dieta diaria. Este te va a aportar grandes cantidades de minerales. De esta manera damos por concluido nuestro video del día de hoy, donde te he compartido los beneficios del agua de coco. Además, te he hablado que es buena para el cabello. ¿Has visto las formas en que tú puedes utilizarlo? Se despide de Tito Amiga, Dianas y Fuentes. Hasta una próxima.